Siempre pasa en la Argentina, me voy a comprar un auto, un Ford, es excelente el Ford, un Ford, pero ¿por qué Ford no? No, no sé, digo, un cero, un cero, ¿para qué querés un cero? Si uno con dos años es nuevo, ¿qué querés? La gente, el argentino es opinador por naturaleza, todo opinas, todo, sabemos de todo, me compro un suéter azul, ahora viene el color chicle, todo opinas, todo no, entonces ayer, cuando yo cometí el error, la alegría, yo digo algo, lo malo y lo bueno, de decir al aire que me iba a vacunar, ah, ¿para qué? Me llamó mi hija, amigos, te van a matar, y ayer me esperaba un señor en la esquina, que viene de Estados Unidos, acá del Chaco, un campo, no, no, te vengo a decir que no te vacunes, porque la idea de los laboratorios es meterte adentro de un bicho, que después vas a tener que gastar en otros medicamentos que tiene ellos. Qué creativos que son, ¿viste? No, pero es increíble, bueno, pero es que el peor es morirte, porque acá no estamos, no es una vacuna para ponerte los ojos celestes, te morís, y no puedo entender las campañas, si vos no querés vacunarte, no te vuelvo, pero no andes diciéndole a todo el mundo, ojo, que te metés un bicho adentro, porque las corporaciones mundiales... La verdad que no entiendo, ¿viste? Porque damos, es como la polca, un paso adelante y tres para atrás, uno adelante y tres para atrás, ahí está, ahí está, pero es verdad, me equivoco, un paso adelante, nosotros tenemos la vacuna para vacunarnos ahora, nos vacunan, no, no te vacunes, cuidado, yo no me vacunaría, hasta que no la prueben completamente dentro de dos años, no me vacuno. Mirá que se la dan el ejército ruso, te dicen. Sí, sí, ojo, mirá que hay gente en Rusia muerta por todos lados por la vacuna, es más, los muertos no son por el COVID, son por la vacuna, porque si se han vacunado, no, una locura, y le digo a la gente que creo que tenemos la misión y lo obligo, y he perdido a algunos amigos cuando se enojaron, mi hija María no me llamó más, por el tema, es más, le ha escrito a amigos diciendo, convénsalo, pero decía que yo iba a subir a una nave espacial, convénsalo que no vayas, convénsalo ahora, así. Una hora que te vacunaste y no te moriste, te va a volver a hablar, seguro. No, yo las amo, y sé que las hijas con los padres tienen algo especial, y sé que ella tiene miedo de perderme porque ella ha perdido a mamá, y bueno, es una... Claro, ese es el problema de mi hija, ese es el problema de mi hija y de mucha gente, la gente está colgada en internet todo el día, y la cantidad de internet es como el inodoro y la cloaca, vos lo podés usar para ir de cuerpo, pero si vas a hacer cloaca te infectás, o sea, vos podés usarlo. Darle un buen uso. Darle un buen uso, pero si entrás, te metés profundamente, salís con la cabeza explotada. Sí, es verdad. Y cualquier boludo en internet cuelga lo que se le cante el culo, entonces yo le saco una foto a un croto en la esquina, digo, este hombre era médico, tenía tres clínicas, se vacunó y miren cómo quedó. Y la gente dice, viste, hay uno ahí en Capital que está vacunado. Entonces no se puede hacer... Igual es muy de argentino eso también, eso de opinar de todo. Pero vos decís que en el mundo... Somos todos expertos. Pero vos decís que en el mundo no pasa que... Me parece que en el mundo es más fiel a que si el gobierno te dice, mira, vacunate con esta vacuna, van y se vacunan, le hacen caso a su médico de cabecera y no andan cuestionando lo que hace el otro permanentemente. Me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. Pero nunca viví en otro país. Pero entiendo que no tienen tanto trauma en la cabeza como tenemos nosotros, ¿no? Que puede devenir de que nos han estafado tantas veces que por ahí, viste, dudamos de todo. Y bueno, vos viste el perro de la calle. El perro de la calle, vos le tirás una galletita y le sale corriendo. Y después cuando vos te vas, vuelve a buscarla. Así estamos los argentinos. Nos mintieron y nos mienten. ¿Sabés lo que es terrible de este momento de la Argentina? Hoy hablamos con Eduardo. Eduardo, estuvo interesante. Lástima que te fuiste a orinar. No, por el café, por el café. Ah, ya sé. Pero decime si no lo seguís conmigo. Yo creo que lo que destruyó la imagen, que está destruida la imagen de Cristina Kirchner, bombardeada, es un tentempié político. Acá, acá. Oiga, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya te preparaste para venir a comer conmigo mañana? Sí, sí. Me estaba demorado porque... Ya sé, no me lo explique. ¿Qué pasó? Oiman tardaba en sacar su auto. Porque no llega a los pedales. No llega a los pedales, entonces... No, porque tiene el acelerador en el volante. Claro. Uno más malo que el otro. Es un nido. Pone los almohadones, acelerador y todo. Es un FIA 600, no te olvides. Sí, sí, sí. No es joda. Escúchame. No. Estábamos hablando... Llegaste justo. Los estaba escuchando. Para decir, ¿por qué Cristina está tan... Porque hay una cosa que no la dice nadie. Cristina está. Existe, está viva ahí. Pero está bien o está mal. Está denostada. Está destruida. O sea, está limada políticamente. Nadie le cree, salvo los cabezas de Choclo. Nadie le cree. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue buena o por qué fue mala? Bueno, para algunos fue buena, para otros fue mala. Eso no se discute. Lo que se discute es la sobreexposición. Yo creo que si Olmedo hubiese estado 20 años haciendo chistes, ya nadie se reía de sus chistes. Yo creo que cuando vos te sobreexpones, por eso no era boludo Sandro, que nunca mostró su vida. Cuando vos te sobreexpones, es como la vacuna, ¿no? Te pones a la vista de todo el mundo que digan lo que quieran. Y la sobreexposición de Cristina la hizo caer en el ridículo. Porque ahora subyace lo malo de Cristina. Porque ya lo que podían decir de bueno lo dijeron ellos. Y ahora la gente la ve y analiza lo malo. Y lo malo de ella, creo, que... Lo dije y lo repito, lo dije recién a Eduardo. Hace mucho un peronista, muy peronista, amigo mío, muy amigo, un hombre que fue funcionario, un tipo grande, grosso. Me dijo, Cristina se va a tirar por el acantilado con todo el país arriba. No se cae sola. Y acuérdense lo que yo les digo. En este momento de tanta algidez política, porque hoy me levanto con la idea que ella no le va a facilitar la negociación a Guzmán con el fondo. No quiere negociación hasta después de las elecciones. Si gano, negocio. Si no gano, pierde el país. Ese es el egoísmo intrínseco de esta mujer. O sea, si no me votan, los hago mierda. Creo... Esperá. Creo que... Es una costumbre horrible del peronismo y la podríamos analizar cronológicamente. Perón no fue Perón, fue Vita. Cuando vuelve en la segunda presidencia Perón y empieza a hacer lo mismo que Cristina, que Isabelita, por eso ellos dicen que Menem no fue peronista, porque Menem llegó a los ocho años, ellos tiran toda la mierda y se victimizan. Perón se escapó en la cañonera dejando al país en un manto de sangre en Plaza de Mayo, con cantidad de apilados muertos. Isabelita, ni hablar, nos dejó el país en una guerra civil. Porque aunque no la quieran decir para no declarar los crímenes de lesa humanidad de los montoneros y el ERP, fue una guerra civil con 30.000 muertos y muchos más del otro lado, igual. Más lo de Malvinas. O sea, charcos de sangre en la Argentina. Y después tenemos el caso de esta señora que no nos lleva a la paz, nos lleva a una guerra, a una confrontación permanente entre nosotros y ella. La que habla del golpe blando es ella, la que habla de la grieta es ella, todos los de ellos hablan de nosotros y ellos. Y ahora han impuesto una nueva frase que es la derecha asesina. Es como que nosotros somos Videla. La derecha asesina. Yo me considero de derecha, por supuesto, porque también hay otro problema en la Argentina. Durante, desde Perón, que nos da vergüenza decir que somos de derecha. Entonces, si vos no podés decir que sos de derecha, imprísimamente sos de izquierda. ¿Y estás de acuerdo? Por eso, durante 70 años, te decían, vos sos peronista, no del primer, sí del primer Perón, no del segundo, del tercero menos, pero sí, Evita, y tenías como una obligación intrínseca de hablar bien de ellos. Cuando no tenía la misma obligación de decir que De la Rúa gobernó como el orto, que Macri gobernó como el orto, que Alfonsín gobernó como el orto, que Ilia gobernó como el orto, que Frondisi gobernó como el orto, pero Perón no. Obligatoriamente, tenía que haber gobernado bien. Y la verdad es que fue el que más como el orto gobernó, porque gobernó 70 años y todavía sigue gobernando y destruyéndonos y arrodillándonos y sometiéndonos. Por eso digo que hay algunas cosas que hay que sacarse de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, tener que decir obligatoriamente que son buenos y no son buenos. Porque acordémonos de la historia que Perón dejó al país en guerra las dos veces que se fue. Y cuando volvió, guerra de nuevo. Y es más, ha provocado él los desastres. Después cuando se murió, si se hubiese quedado vivo también terminábamos con el ejército. Cuando se murió dejó a una señora que era una incoherente. Porque recordemos un poco a Isabelita, porque no sería útil recordar a Cristina como Evita. es Isabelita. Con la diferencia que la dignidad de Isabelita la hizo renunciar. La hizo autogolpearse. Pero la dignidad de Cristina no le da porque para su patología ella cree que es inocente de todo y que es un estadista y un líder capaz de convencer al mundo. Es más, la empezaron a comparar con Merkel, nada menos. Porque además nosotros somos tan pelotudos que nos comparaban como que yo me compare con Brad Pitt. No tenemos autocrítica. Entonces comparamos a Cristina con un estadista cuando en realidad la balanza de la justicia se está balanceando en si es una delincuente o partícipe necesario. No una estadista o una delincuente. Entonces la sobreexposición de los 20 años del kirchnerato la ha llevado a que ahora con el cambio generacional con otros métodos de investigación ha quedado la secta de Cristina en algunos estamentos la asociación kirchnerista de actores en todos estos chupaculos que han atrás de ella y ha quedado un pueblo que dice pero esta mujer está viendo el valero con todo respeto ¿no? Y yo creo que le empezó a entrar a Cristina el miedo y la vergüenza el miedo y la vergüenza que expresó muy bien el otro día en el acto de las casas que no son casas de las calles que no son calles y de los compañeros que no son compañeros en ese acto donde ella salió emponchada ya te lo hablamos con barbijo poncho y el pelo delante de la cara como y uno la primera vez en la historia de los 20 años que uno en la foto esa corrupta de 150.000 personas dice ¿cuál es Cristina? ¿dónde está? porque la vicegobernadora se enroviecida y espléndida y ella escondida si uno estudia un poco Nancy las posturas si vos ves la foto la postura de Cristina es mimetizarse en el montón ¿sí? porque trabaja desde las tinieblas pero viene una época dificilísima por eso ella está hablando de las PASO después de las elecciones porque si pierden las elecciones la señora es capaz de tirarse por el acantilado con todos los argentinos arriba para quedar como víctima y no como chorra y si las ganan vamos a Venezuela porque hay una gran diferencia Néstor Kirchner te amagaba que rompía todo pero terminaba negociando era un gran negociador negociaba con Manieto negociaba con Moyano negociaba con las corporaciones negociaba Cristina en cambio rompe todo va por todo y la otra gran diferencia es que cambió la política internacional el kirchnerismo el relato era que vamos contra las corporaciones pero nos sentábamos con Bush nos sentábamos con los Estados Unidos y Estados Unidos veían bien la política económica de los primeros momentos todo cambió con la crisis del campo y todo se profundizó con la muerte de Néstor ahí Cristina se junta con Irán bueno ahí viene ahí viene el problema estaba haciendo la editorial me salta tengan a hablar después me tiran el problema no es ese más o menos el problema es que una extraña razón hay o sea cuando vos vas a un psiquiatra yo no soy psiquiatra no se encuentra un problema vos estás mal porque se murió tu mamá vos estás mal porque te parió tu mamá había una relación incestuosa tu mamá te pegaba extrañaba los golpes o sea sosado masoquista y te empiezas a sacar o no Nancy te empiezas a sacar un montón de patologías que tenés a través de U y que ni siquiera te imaginabas que podías tener exacto porque no hay que ser tan superficial de estudiar la historia argentina con los últimos dos años o tan superficial de pensar que Alberto es un idiota que está ahí porque quiso porque es idiota hay que estudiar el porqué de cada cosa es como Carl Sagan ¿no? desde una hormiga camina hasta que el dinosaurio lo aplasta estudiar todo el porqué y el porqué de los porqué es porque se suman los dirigentes nuestros del mundo no nuestro aunque vos veas a Putin como un líder mundial es igual que nosotros fuma caga mea y coge como nosotros es Putin y el papa también no coge pero hace todas las funciones y no es falta de arrepentro somos humanos eso decía Sacristán un poco contra hechos pero humanos somos seres humanos y no entiendo desde dónde a veces no puedo entrar a lo mejor eso tiene que ver con la coherencia en el convivir no entiendo las dinastías no entiendo las clases no entiendo las coronas para mí somos todos humanos yo calculo que la reina de Inglaterra se debe despertar con un aliento búfalo terrible como todo el mundo y no por eso deja de ser reina entonces a mí me pasaba con Daniel Haddad que salíamos a andar en moto nos cagábamos de risa llorábamos la risa nos cagábamos de risa pero después me llamaba a la oficina el otro día y era Daniel Haddad el dueño de los medios y yo el empleado eso es abirbicarse claro además yo decía maestro acá estuvo mal perdón Daniel claro ¿entendés? y no porque porque me diga que estuvo o Cuasimorro o o Figoli o el chico el pelado Marcelo o Fernando Subirat o Nancy te fuiste a cambiar la cuenta de publicidad que seamos amigos no quiere decir que no respetemos los roles de cada uno entonces no sé por qué me fui hasta acá pero vuelvo hasta acá tengo ganas de hablar en esto y ya los dejo creo que Cristina es una mujer común una mujer común con una patología parecida a la de mi madre por eso por ahí la entiendo tanto mamá tenía todas esas cosas era agresiva era mamá era un poquito bipolar no sé Cristina pero era una mujer con una patología perversa hoy me acordaba en la cama yo al final por orden de un juez la tuvimos que meter en un geriátrico porque atentaba contra su salud física pero hasta que la llevé cosa que no me lo perdono nunca porque sufrí como un perro yo me acordaba la navidad que la saqué del geriátrico la llevé y después dijo vuelvo a casa no tenés que volver donde estás y el corazón se me partió como un hachazo pero no podía volver porque si volvía le juro le hablo con el corazón porque fue mi mi entresueño de esta mañana mi mamá si volvía me volvía a hacer un quilombo de la familia porque era capaz de cualquier cosa o sea en un momento te enternecía pero cuando le dabas la libertad fue toda la vida así incluso yo siempre lo contaba en la intimidad del sexo alguna persona pero después lo hice público yo tengo una puñalada en el pecho a los 10 años de un ataque de locura que le agarró entonces realmente por eso es mi tirria con Cristina porque tiene muchas cosas muy parecidas y este tipo de gente cuando se desbanda son peligrosísimos cuando se les va de la mano el poder mamá manejaba todo con el poder del miedo papá era un sometido que no tenía un gran hombre un intelectual total pero era como que le importaba un carajo lo que le pasaba a ella con nosotros y nunca nos defendió al contrario hacía la segunda guitarra en sus brotes la forma era un parrili para poder llevarla de nuevo al dormitorio a calmarla tenía que asociarse y no decirle estás loca ya se equivocaban con tus hijos entonces quería hablar de esto esta mañana porque todo esto me ayudó a llegar a la radio y a que la gente me escuche esa cosa que decís en un momento bueno esto se acabó bateó la mesa la mierda todo o a matar a un ladrón al higiene de mi vieja que se te escapan no violento pero de de incoherencias porque agarrar matilo con los ladrones también es una incoherencia pero dejarme matar es más incoherente y dejar violar a mi hija es mucho más incoherente ya demasiada culpa de cargo de mi vida pero quería decirles esto que no la señora Kirchner es muy parecida a mi mamá y mi mamá fue muy peligrosa en mi vida es más cuando una vez mi hermano dijo o se muere ella o me muero yo porque nos llegó a agotar la vida y cuando veo a Máximo veo a mi hermano no a mi veo un tipo que o se muere ella o me muero yo pero alguno tiene que llegar al sillón de arriba de la vida y hay una perversidad detrás de todo esto que estamos viviendo en la Argentina hay una enfermedad psiquiátrica detrás de todo esto que estamos viviendo y lo tomamos como broma como memes un Alberto que levanta el dedo una Cristina que se esconde y sale emponchada mirando son tan perversos y tan enfermitos del Valero con todo respeto que nos van a llevar a la mismísima mierda todos y vamos a quedar todos con una cicatriz en el alma por eso mismo quería aclarar esto porque yo me la banco porque mamá murió y no quiero otra madre y mucho menos quiero un tipo que me levante el dedo y me diga que es el padre de todos y nos va a cuidar porque los que tuve ya me cagaron bastante la vida y no voy a votar a otro que me la siga cagando bien Gracias por ver el video.